¡Buena los cabros! ¿Cómo están chiquillos? Ya, paloquillaron, colgamos un poco la clase de hoy con el tema de ingresar datos por teclado y los validadores les preparé este pequeño ejercicio a nivel pollito pollito en fuga, para que dejen de ser pollitos Ya, el caso trata de una tienda de celús que necesita crear clientes y celulares asimismo también asignarle un celular a un cliente es decir, vamos a crear primero un cliente que no tenga un celular luego vamos a crear un celular luego le vamos a asignar ese celular a ese cliente y al final vamos a mostrar los datos del cliente y el celular que tiene ¿Ya? Vamos a crear básicamente las siguientes clases y me faltó agregar una clase nueva que es validaciones ¿Ya? Las validaciones siempre las vamos a hacer en clases externas aparte entonces vamos a crear la plantilla para nuestro cliente para nuestro celular y una clase que contendrá solamente métodos de validaciones en este caso van a ser las siguientes reglas de negocio validar el root del cliente es decir, que sea un root válido ¿Ya? y el precio del celular cuando lo creemos que sea mayor a cero no puede ser ningún celular gratis aunque cueste un peso, pero tiene que ser mayor a cero ¿Ya? los métodos custom que vamos a utilizar va a ser un método para crear el celular a través de ingreso de texto y también uno para crear un cliente también a través de ingreso de texto ¿Ya? asignar un celular a un cliente esto lo vamos a hacer solo por consola o sea, una vez que creemos el celular y el cliente y el celular el sistema, el código nos va a asignar ese celular al cliente para hacerlo más sencillo si yo le digo que o sea, todavía no vemos listas así que todavía no puedo enseñarles a asignarle por ingreso de texto porque ahí ya tendría que almacenar los celulares y los clientes en listas y eso todavía no lo vemos ¿Ya? y obviamente mostrar datos de celulares y clientes aquí tengo como extra un código que uso que saqué de internet que es para validar el root ¿Ya? este código se lo voy a pasar les va a servir caleta de aquí en adelante para el resto de la vida que necesiten validar root ¿Ya? así que dicho eso nos vamos a ir a el netbeams y vamos a empezar vamos a tirar esto para la pantalla de arriba para ir acordándome lo que necesitamos ya entonces una vez abierto netbeams vamos a ir como siempre a nuevo proyecto yo uso java con alt y java application vamos a darle siguiente ¿cómo se va a llamar nuestro proyecto? se va a llamar caso celulares ¿Ya? aquí obviamente tiene que estar marcado crear la clase main y para las buenas prácticas este va a ser nuestro package y este de acá va a ser nuestro nombre de la clase entonces le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner main como clase principal vamos a crear nuestra aplicación y aquí está como siempre todo vacío entonces ¿qué nos decía nuestro documento? necesitamos crear la siguiente clase entonces vamos a crear nuestra siguiente clase ¿ya? la primera es nueva clase nueva clase y va a ser nuestra primera clase cliente le vamos a dar finish ya tenemos nuestra clase cliente vamos a ir de nuevo a crear otra clase celular y nuestra última clase que sería validadores validadores ya hasta ahí como estamos todos claros ya tengo mis clases ya vacías ya vamos a partir por la clase celular en este caso nuestros celulares primera parte declaración de variables segunda parte accesadores y mutadores y tercera parte constructores y como métodos custom que es esto un dato que siempre vamos a usar en todas las clases que creemos un método custom que es para mostrar todos los datos ya entonces vamos a hacer lo mismo vamos a dejar estos comentarios también en cliente ya y en validadores no lo vamos a hacer porque validadores no va a tener variables solamente va a tener métodos que nos van a permitir validar tanto el root del cliente como el precio del celular ya entonces public class celular que variables debería tener el celular vamos a limpiar ahí ya que variables va a tener el celular va a tener como variables privadas siempre un string que se llame marca ya otra que se llame modelo y otra variable del tipo entero que se va a llamar precio ya van a ser los únicos tres datos del teléfono que voy a almacenar ya aquí vamos a presionar alt más insert o clic derecho en insert code esto para crear los accesadores y mutadores ya vamos a seleccionar getter and setter esto lo vamos a hacer siempre con todas las clases que van a ser nuestras plantillas de objetos en este caso celular y cliente van a llevar vamos a hacer lo mismo ya vamos a seleccionar todo o desde aquí y vamos a generar y aquí tengo mis accesadores y mutadores luego que vienen los constructores vamos a de nuevo presionar alt más insert o clic derecho insertar código ya y vamos a crear dos constructores uno vacío es decir no vamos a seleccionar nada de esto y le vamos a dar general y el segundo con parámetros y en este caso seleccionamos todos y estamos listos con nuestro con nuestra clase celular bueno casi listo nos faltaría solamente mostrar datos ya vamos a crearlo altiro este método porque va a servir también siempre para cualquier otra clase vamos una vez que nos pidan accesadores mutadores constructores siempre vamos a incluir altiro el método custom ya en este caso mostrar datos ya va a ser un método de tipo público es decir vamos a poder acceder desde nuestra clase main va a ser void porque no va a devolver ningún dato y como nombre del método se va a llamar mostrar datos así fácil y bonito abrimos paréntesis siempre y cerramos y luego abrimos llaves entonces que vamos a colocar aquí bien simple nuestro system.out.println vamos a ponerle aquí celular marca y vamos a concatenar marca con nuestro marca pero vamos a hacerlo con un dis.get marca es decir vamos a llamar a nuestro accesador y mutador ¿ya? ¿por qué? porque las variables del teléfono son del tipo privado entonces si vamos a crear accesadores y mutadores lo lógico es que los utilicemos por tanto vamos a ir a get marca acá acá el sort vamos a hacer lo mismo pero con modelo ¿ya? vamos a concatenar con el signo más se concatenan los strings y vamos a llamar a nuestro get modelo y y el último va a ser un precio precio celular más dis.get precio ¿ya? ese sería nuestro método custom para mostrar los datos simplemente mostrar en pantalla los valores de las variables del objeto ¿ya? en la última línea vamos a agregarle un más y una nueva línea ¿ya? un momentito ya me estaban hablando el whatsapp chiquio ya entonces ¿en qué estamos? es en el mostrar datos ya aquí tenemos nuestro método custom que nos permite mostrar los datos ¿ya? si volvemos al ejercicio ya tenemos el celular la clase celular lista y tenemos los datos del celular listos también ¿ya? ahora vamos a seguir con nuestro cliente ¿ya? nos pasamos a la pestaña cliente lo mismo declaramos las variables ¿qué va a tener nuestro cliente? va a tener nombre un root un dígito verificador de root y un celular ¿ya? recuerden que a nuestro cliente le tenemos que asignar un celular más adelante según lo que dice el ejercicio entonces va a tener una variable del tipo celular que se va a llamar celular ¿ya? entonces private string ¿cuál sería nombre de nuestro cliente? la siguiente sería root con minúscula el dígito verificador de root puede ser un string sí pero como es solo un carácter vamos a usar un char que se va a llamar dígito verificador y como les mencionaba una variable de tipo celular es decir de tipo de clase celular es decir ese nombre va a ir el nombre que está aquí es el nombre que vamos a poner ahí y lo vamos a llamar celular o celu para que se haya diferencia ¿ya? entonces estas van a ser las variables de nuestro cliente luego vamos a ir al insert getter and setter accesadores y mutadores seleccionamos todos y le damos generar ¿ya? luego vienen los constructores ¿ya? los constructores como eran uno vacío y uno con parámetros ¿cierto? entonces vamos a ir al insert constructor el primero vacío le vamos a dar generar el siguiente va a ser uno con parámetros seleccionar todos es decir con todos los parámetros y tenemos ya nuestro vamos a poner aquí arriba así ya y tenemos nuestra clase celular que nos faltaría o sea nuestra clase cliente que nos faltaría mostrar los datos del cliente y aquí vamos de nuevo a nuestro método público va a ser void es decir que no lleva retorno y se va a llamar mostrar datos igual que el anterior como título como título le damos cliente nombre y vamos a concatenar con el signo más dis punto cual de esto sería que es nombre lo mismo para el root root concatenamos dis punto get root y allá el root va con dígito verificador ya entonces vamos a concatenar ambos ambas variables en una sola línea entonces vamos a tener el root vamos a concatenar con un guión medio entre comillas siempre ya y vamos a volver a concatenar con el dígito verificador ahí sí y por último celular y aquí sería dis punto get celular ¿cierto? pero hay un detalle que nosotros una vez que creemos al cliente este cliente no va a tener un celular asignado por tanto me devolvería un valor nulo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar vamos a comentar esta línea ya vamos a utilizar un método o sea una condición if que nos permita que que en realidad consulte si el cliente tiene celular o no y si es que tiene celular vamos a imprimirlo en la marca y el modelo del celular si no tiene celular le vamos a decir que el cliente no posee celular ¿ya? porque si no aquí se imprimiría después la consola cuando vaya a imprimir celular y no tiene asignado celular saldría nulo así se vería y no es la idea la idea es que se vea algo que el humano entienda entonces para este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un método if y aquí vamos a llamar a nuestro this.getCellu si nuestro getCellu es distinto de null significa que el cliente si tiene celular es decir si getCellu me devuelve un celular o sea no va a hacer un valor no me va a devolver un valor es porque él tiene un celular el cliente entonces vamos a hacer nuestro código si es que tiene celular en este caso imprimimos celular y concatenamos ¿con qué vamos a concatenar? con la marca y el modelo del celu sería en este caso nuestra variable se llama celu ya nuestro objeto o variable en este caso el cliente vamos a ver this.celu .getMarca más un espacio más lo mismo this.celu .getModelo ya y con esto se me va a imprimir la marca y el modelo del teléfono ya de otra manera el c es decir si getCellu es igual a null en este caso vamos a imprimir celular espacio no posee y así mostramos los datos de el cliente sin errores y con eso ya tendríamos nuestra clase cliente lista y los métodos custom listo ya ahora vamos a ir a lo que son las validaciones ya en este caso vamos a utilizar el código para validar el root que lo tomamos de internet el código no lo hice yo lo encontré por ahí y obviamente lo implementé como dijo el profe varias veces para que íbamos a inventar la rueda de nuevo entonces ahora nos pasamos a nuestra clase validadores y simplemente vamos a pegar nuestro método validar root ya y también tenemos que crear un método que valide el precio del celular mayor a cero ya como lo vamos a hacer muy muy pero muy simple así lo vamos a dejar en verde al tiro ya vamos a crear dentro del public class así mismo como hicimos el del root vamos a copiar la estructura y es muy sencillo chiquillos vamos a ir a un método público en este caso también va a ser un booleano este método si me va a devolver un valor y vamos a preguntar si es válido el precio le voy a poner is valid price en inglés y como parámetro le vamos a pasar un entero que se va a llamar precio y aquí es súper súper sencillo validar cuando se trata de números mayores o menores con una sola condición simplemente vamos a poner un return y la condición lógica que corresponde a verdadero o falso en este caso si precio que es esta variable que le pasamos es mayor o igual a 1 es decir con esto yo le digo que si el precio es mayor a 0 me devuelva el resultado de la condición es decir si yo le mando un 0 esta condición lógica que me va a arrojar si es un 0 me va a arrojar falso entonces me va a devolver falso de lo contrario si es un valor de 1 o más me va a devolver esta condición lógica un verdadero así de simple es como vamos a hacer una validación de números esto es básicamente lo mismo que hacer un if por ejemplo si precio es menor igual a 0 sería un return false cierto de lo contrario sería un return true ya que hacemos básicamente lo mismo de hecho me sale una una advertencia aquí que los retornos del if son redundantes y me sale exactamente lo mismo que acá pusimos en este caso yo había puesto mayor o igual a 1 en este caso puede ser precio mayor a 0 es decir si precio es mayor que 0 me va a devolver verdadero si no me va a devolver falso y así vamos a validar nuestro root en el caso del validar root también nosotros le pasamos un root como cadena de texto crea un booleano validación establecido en falso y luego ejecuta el cálculo del root para definir si es verdadero o no en este caso aquí en esta línea es cuando nos define si es verdadero lo asigna verdadero de lo contrario va a seguir estando falso y al final va a retornar el valor que tenga validación ya sea verdadero o falso ya este código chiquillo la verdad ni yo lo entiendo porque yo no sé validar root si yo supiera lo entendería más fácil y se lo podría explicar ya así que este simplemente copienlo y peguenlo siempre se lo voy a dejar adjunto en el drive donde están los videos les voy a dejar el word donde ahí sale el ejercicio igual ya entonces tendríamos listos nuestras clases de validaciones tendríamos ya el método para validar el root del cliente y el precio celular mayor a cero entonces ahora nosotros necesitamos hacer lo siguiente crear un celular mediante ingreso de texto y crear un nuevo cliente mediante ingreso de texto y asignarle un celular a un cliente ya vamos a partir por crear un cliente ya y como lo vamos a hacer desde main desde nuestro método main aquí es donde ya vamos a conectar estas tres clases vamos a conectarlas con nuestro método main entonces dentro del public static point main que aquí va a ir el código que se va a ejecutar que es lo que vamos a hacer básicamente crear cliente primero ya como creamos un cliente declaramos es básicamente declarar una variable del tipo cliente que se va a llamar cliente1 es igual como decimos que es un objeto new cliente en este caso yo lo voy a crear sin parámetros es decir va a ser un cliente vacío ¿por qué? porque más adelante vamos a asignarle vamos a crear un método para crear al cliente ya de hecho vamos a hacerlo ahora método para crear nuevo cliente y vamos a validar también que tenga root válido y esto lo vamos a hacer fuera de nuestro método main ya primero instanciamos dentro del método main al cliente aquí vamos a asignarle al cliente 1 nuestro método crear cliente que ahora lo vamos a crear ¿ya? entonces será un método público va a ser static porque lo voy a llamar desde dentro de otro método static así que este también va a ser static ya va a ser del tipo cliente ya porque me va a crear un cliente y me va a devolver un cliente y el método se va a llamar crear cliente cliente en este caso vamos a crear una variable local que se va a llamar cliente cliente nuevo y y y y se va a llamar a new cliente luego nosotros aquí en este espacio vamos a ir recolectando los datos del cliente y el método me va a devolver ¿qué me va a devolver? el cliente nuevo cliente nuevo bueno esto después lo va a cambiar solamente lo agregué como vacío para que se ejecute sin errores ahora en la puerta del gato aquí me sale sigamos cabros ya dentro de nuestra clase cliente nosotros recuerden que tenemos que hacer una validación del root más adelante y también necesitamos leer datos por teclado ¿por qué me tiró de error? ahí no me tiró de error no hace nada todavía ya entonces lo primero que vamos a hacer es instanciar un objeto de el tipo validadores que es nuestro validadores para poder llamar al método que valida el root ya validadores validar le voy a poner new validadores constructor vacío con esto ya pude llamar validar punto is valid root por ejemplo que es en este caso este método pasándole el root del cliente en este caso como era un string digamos que 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 así vamos a poder validar más adelante el root ya por ahora ignoren ese comentario ya y otra cosa que vamos a hacer como necesitamos leer datos nosotros vamos a importar bajo la línea del package en la línea main vamos a hacer un import java.util punto scanner o creo que la solo ya va útil déjenme voy a revisar internet como era el import sí solamente el scanner ya y ahora sí nosotros vamos a poder crear un scanner que en este caso nos va a permitir la entrada de texto para poder llenar los datos del cliente en este caso vamos a crear un scanner ya ahora este scanner es un objeto que estamos importando ya y le vamos a poner leer datos no solamente leer ya igual new new scanner y dentro del parámetro vamos a poner system.in ya siempre que vayamos a crear una un programa que lea datos en consola por teclado vamos a hacer lo mismo vamos a importar la la clase scanner y vamos a instanciarla de este mismo modo exactamente igual chiquillos entonces estaríamos listos para crear nuestro cliente ya bueno casi aún no nos queda la parte de la validación pero vamos por mientras a crear nuestro cliente entonces vamos a hacer un salt vamos a poner el título crear cliente ya y un salt nuevamente ingrese nombre que vamos a hacer a continuación vamos a crear una string una variable local string nombre permiso gatito abajo string nombre y esta variable le vamos a asignar un método de nuestra clase leer que se llama next line es decir me va a permitir que yo por teclado le ingrese el valor que va a tomar el string nombre ya vamos a crear un string root que en este caso aún no lo vamos a leer y un string dígito verificador que aún no lo va a leer ya lo vamos a dejar nulos ¿por qué lo estoy dejando nulos? porque este cliente de acá yo lo voy a borrar y lo voy a poner acá abajito antes del return que se va a llamar cliente cliente nuevo que va a ser el que me va a retornar le voy a dar new cliente y le vamos a pasar los parámetros nombre root y dígito verificador son los tres principales hay un teléfono que en este caso teléfono no tiene ya vamos a crear un teléfono no era un celular una variable del tipo celular celu igual en este caso null entonces nuestro constructor con parámetros va a llevar el nombre el root el dígito verificador y el celu ya este es un char y el char se limita con comillas simples y ahí sí me crea nuestro cliente con los datos que yo le dé y me retorna este cliente recién creado ahora ¿qué vamos a hacer? ya tiene el nombre ahora vamos a irnos al root pero necesitamos antes de asignar el root o leerlo necesitamos validar nuestro root ya ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a crear arriba como variable local dentro del mismo método un booleano que se va a llamar root válido y lo vamos a inicializar en falso en falso ¿ya? ¿para qué? porque a continuación vamos a hacer un bucle while root válido mientras este root válido sea falso el programa me va a preguntar constantemente por el root de la persona para asignarlo ¿ya? en este caso vamos a hacer un south dentro del white ingrese root y nuestra variable local que creamos aquí root va a ser igual a leer.nextline ya entonces una vez que lea el root bueno vamos a pasar a pedirle también el dígito verificador si no no vamos a poder validar ¿ya? ingrese dígito verificador y nuestro carácter dígito verificador va a ser igual a leer.nextline creo que por ahí hay un char o no nextline nomás me deja ahora el tema es que esta variable es un char y este método leer me lee un ¿cómo se llama esto? me lee un string entonces necesito crear un string de b1 lo voy a cambiar para que me lea un string y luego a mi char de b no lo voy a utilizar así para mandarlo a validar como string luego cuando me devuelva el valor lo vamos a asignar como un char ¿ya? entonces tenemos el tenemos el root y el dígito verificador y ahora es donde yo voy a llamar a mi método verificador si este me devuelve verdadero yo le asigno los variables cambio mi root válido a verdadero y pasaría seguiría con la con el ingreso del del cliente ¿ya? entonces sigo dentro del while para validar el el root y ahora que lo tengo voy a a crear un ah mi booleano root válido vamos a ver si es que sigue en falso o verdadero y en este caso va a ser igual a nuestra clase validar y le voy a preguntar si el root es válido y le paso el root más el dígito verificador ya podría agregarlo también con un guión entremedio el root tanto tanto guión dígito verificador si root es válido aquí vamos a poner un siglo un if si root válido sigue en falso voy a imprimir en pantalla que el root es inválido inválido reintente unos puntitos y nuestro ciclo while se va a repetir solamente si root válido sigue en estado falso una vez que hayamos validado el root si nuestro root válido sigue en estado falso me va a decir root inválido reintente y voy a tener que volver a ingresar root y digital verificador hasta que ambos valores sean correctos ya entonces eh aquí tengo mi char de b y y y para crear el para pasarlo de char necesitaba un método dejen acordarme cual es ya este lo vamos a dejar que era char lo vamos a dejar como string lo vamos a dejar como string vacío string este como ya estaba declarado lo vamos a dejar como va a seguir como db con un digitado verificador va a seguir todo trabajado como string y aquí es donde me tira el pequeño error pero que es lo que vamos a hacer con este string vamos a seleccionar solo un carácter que sería el primero y en este caso el método chart act y le ponemos simplemente el index del carácter que queremos seleccionar igual que en las listas tenemos el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y en este string en este caso como tiene solo un un carácter va a ser el 0 y ahora si no me arroja error hasta poner el 0 y ahora ya no me arroja error entonces este método para crear el cliente lo que va a hacer es me va a mostrar crear cliente me va a pedir que ingrese un nombre ya va a asignar la variable root y digitoreficador en nada y también el celu en nada ya vacíos y con un ciclo while vamos a pedir que se ingrese root hasta que el root sea válido una vez que sea válido estos valores vacíos van a cambiar por los root válido por el root válido estos dos y el celu va a seguir estando en nulo porque luego se lo vamos a asignar una vez con todos los datos se va a crear el cliente y el método me va a devolver el cliente nuevo por ende nuestro cliente 1 que va a ser un nuevo cliente ahora vamos a asignarle el método los datos del cliente el objeto cliente 1 va a corresponder a crear cliente va a corresponder al retorno que me de este método de crear cliente y que me devuelve un cliente con sus datos veamos si me equivoco demosle play y probemos crear cliente me pide ingrese nombre Alex va a hacer ingrese root voy a poner un root inválido 1 2 punto 3 4 5 punto 6 7 8 ingrese digitificador le voy a poner K y que me dice root inválido reintente vamos a volver a poner el root en este caso voy a poner un root válido 17 5 6 2 punto 1 4 que en este caso es mi root ingrese digitificador le voy a poner el 6 y ahí paso es decir este root era válido y este no por tanto por tanto me mostraba el mensaje que reintente que estaba dentro de mi ciclo white si el root válido seguía siendo falso me decía que reintente ya entonces una vez creado nuestro cliente que vamos a hacer mostrar los datos del cliente cliente 1 punto mostrar datos vamos a ejecutar nuevamente alen rassen 7 5 6 9 4 6 y aquí me muestra los datos del cliente si se acuerdan cuando creamos el celular el método de mostrar datos del celular no de cliente si el celular era nulo me iba a decir que no poseía celular es decir yo solamente creo un cliente aún no tiene un celular asignado por tanto no posee que decía en nuestro ejercicio ya tenemos nuestro nuevo cliente ahora vamos a crear un celular y luego le vamos a asignar el celular que creamos al cliente ¿ya? ¿cómo vamos a crear el celular? de la misma manera que creamos al cliente estamos en la clase de mine ya tengo este método crear cliente y ahora vamos a hacer lo mismo pero con celular es decir esto mismo pero con celular celular va a ser celu1 igual new celular y va a ser un constructor vacío va a ser un objeto sin datos entonces ahora tengo celu1 sin ningún datos ahora vamos a crear aquí debajito nuestro método pulle static también celular ya el mismo nombre del objeto y el método se va a llamar crear celular y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con todo esto pero la validación va a ser más sencilla ya primero creamos una variable celular local a pesar de aquí que aquí creamos una porque esta no la vamos a perder mientras esta de acá una vez que se cree el celular se va a perder por eso la vamos a crear de nuevo celular celu1 nuevo le vamos a poner new celular creamos el objeto vacío como ya tenemos importado el escáner aquí también vamos a hacer un un escáner escáner leer es igual a new escáner system.in como de costumbre me equivoco aquí en el signo es un igual system.in entonces vamos a pedirle que nos diga el nombre del celular en este caso vamos a poner un título primero le vamos a poner crear celular ya eso marca del celular lo primero que le vamos a preguntar marca y aquí vamos a crear un string marca que va a ser igual a nuestro método leer nextline es decir a lo que yo escriba por teclado la variable marca va a ser lo que yo le escriba por teclado siguiente modelo y hacemos lo mismo string modelo va a ser igual a lo que yo le meta por teclado es decir leer punto nextline y que nos faltaría para poder devolver un teléfono un precio en este caso el precio es del tipo entero y lo vamos a inicializar primero en cero porque debemos primero validar que nuestro precio sea mayor a cero ya hasta aquí tenemos ya dos valores y ahora viene la parte enredadita ya tenemos int precio igual a cero entonces en la parte de arriba donde declaro mis variables yo voy a crear un nuevo booleano que se va a llamar valid base lo voy a poner y lo voy a inicializar en falso ya porque voy a hacer lo mismo que esto de acá para validar al cliente en el caso el root válido aquí también voy a hacer un while y en este caso nuestra variable era valid price mientras nuestro precio válido se iguala falso vamos a abrir llaves vamos a dar y aquí vamos a pedir que se ingrese un precio válido es decir hasta que el precio sea mayor que cero nos va a preguntar y nos va a preguntar y nos va a preguntar ahora ¿qué necesitamos hacer? llamar al validador para poder crear un nuevo objeto de la clase validador para poder llamar a este método que nos valide el precio entonces aquí mismo volvemos a la parte de arriba de nuestro método crear software y creamos nuestra variable local que sería del tipo validadores validar es igual a new validadores y ahora sí voy a poder preguntarle dentro del web por el precio ingrese precio ingrese modelo ingrese ingrese precio y como nuestro método para leer lee string y el precio es el tipo entero vamos a crear una variable dentro del while string precio texto le vamos a poner precio en texto y va a hacer lo que yo le meta por teclado leer punto nextline aquí creo que hay un método para leer enteros pero el problema es que cuando le ponen una tecla se cae el programa y se crashea cuando le ponen letra entonces lo vamos a hacer como string así sea un número o sea letra se va a ejecutar igual pero me va a volver falso si es que trato de validar una letra así que seguimos entonces leemos el precio ahora nuestra variable precio que es esta de acá necesito convertirla en entero y hay un método para esto que es tenemos la clase int y el punto parse int es decir parsear a entero y que valor le voy a poner el precio en texto y ahí lo tengo como ya un entero siguiente necesito necesito para romper este bucle necesito reasignar este valid price a verdadero o falso según el precio si es mayor a cero o no en este caso valid price va a ser igual a nuestra clase validar nuestro objeto validar punto y le pasamos llamamos al método preguntando si es válido el precio o no y como parámetro va a recibir este precio que le enviamos es decir cuando se ejecute esta línea valid price va a cambiar a verdadero o falso si el precio es verdadero o es falso que es lo que me va a retornar el validador si es mayor a cero me va a volver verdadero si es menor a cero me va a volver falso de lo contrario tenemos que decirle si sigue manteniéndose en falso este bucle se va a repetir pero vamos a indicarle al cliente que está ingresando un valor falso o sea un valor incorrecto en este caso vamos a ver si nuestro valid price es igual a falso es decir si sigue siendo falso vamos a imprimir en pantalla un mensajito de error error el precio debe ser mayor a cero reintente y acto seguido se va a repetir el bucle precio hasta que tengas un precio mayor a cero entonces ahora nos queda solamente devolver el celu crear el celu con los valores que acabamos de tomar marca modelo y precio y devolverlo es decir nuestro celu nuevo va a ser igual a celu nuevo punto set marca que lo tenemos aquí celu nuevo punto set modelo y ya vamos al modelo que tenemos aquí y el último valor que me pide celu nuevo set precio set precio se llamaba cierto vamos a ir si set precio y es un entero que va a llevar ese entero en realidad ese de ahí ya entonces ya tengo este celu que creé aquí ya lo tengo definido sus atributos y ahora si puedo hacer el retorno y voy a devolver el objeto recién creado ya ya tengo mi método para crear celular y me valide el precio dentro del método entonces acá arriba hago exactamente lo mismo ya teníamos esta línea con cliente luego viene cliente1 y llamo al método crear cliente en este caso acá nuestro objeto celu1 va a ser igual a llamo al método de crear celular y celu1 punto mostrar datos ya entonces que vamos a hacer ahora ya tengo el método para crear el celular me falta solamente asignarle el celular al cliente que también es un método custom ya pero no es nada del otro mundo vamos a crear el método custom para asignarle el celular que recién creamos al cliente que también creamos como va a ser este método bien sencillo una sola línea public static también este va a ser void no me va a devolver nada asignar celular y va a recibir dos parámetros un cliente un celular en este caso le voy a voy cuando llame para asignar al teléfono voy a asignarle el cliente uno y el celu1 entonces nuestro cliente punto setcelu acuérdense que el cliente tenía una variable de tipo celular y que parámetro le vamos a pasar el objeto celular que incluimos ahí está nuestro asignar celular entonces volvemos al main vamos a llamar al cliente no vamos a llamar al método asignar celular asignar celular y que datos le vamos a pasar cliente uno celu uno con eso ya le asignamos al cliente nuestro celular tenemos creado nuestro cliente tenemos creado el celular tenemos la muestra de datos del celular uno le asignamos el celular y por último mostramos los datos vamos a volver a mostrar los datos del cliente uno para validar que el cliente posee el celular uno entonces vamos a ejecutar crear cliente ingrese nombre ale va a ser le vamos a poner ingrese root dice ingrese después lo corregimos ya pero me valida el root in value reintente vamos a ingresar de nuevo listo dice cliente ale rassen root tanto celular no posee ahora me pide crear celular marca samsung le vamos a poner modelo un un s10 no más un s10 plazo ingrese precio que pasa si yo le pongo cero debería preguntarme de nuevo por el precio y me hice exactamente error el precio debe ser mayor a cero mayor a a cero muy bien tengo dislexia cuánto vale no sé cuánto vale ya pongámosle 300 lucas efectivamente se creó ahí si pasó se creó el celular me indica el precio y luego le asigna el celular al cliente y me muestra los datos del cliente y esta vez como les dije aquí me dice celular no posee y una vez asignado el celular me dice el celular la marca y el modelo del teléfono que posee el cliente y con eso estaría listo nuestro ejercicio nuestro mini ejercicio para crear objetos con entrada de texto y validaciones que vamos a hacer vamos a corregir aquí dos partes de ortografía debe ser mayor a cero y el otro era en el root ¿cierto? ¿dónde tenía? ¿dónde tenía el otro error chiquillos? se me olvidó se me perdió ingrede ingrede debe al crear el cliente ingrese ingrede de nuevo y aquí me faltó un detalle en el mostrar datos le vamos a concatenar una nueva línea para que se me separen los datos vamos a agregarlo aquí aquí solamente ponemos nueva línea no posee y también en el celular los datos ya está ya está entonces vamos de nuevo a probar crear el nombre root 17 562 94 digital referedor 6 ahí sí cliente creado alegracia celular recuerden no posee también te van a verlo no posee marca motorola yo tengo one fusion 128 giga y esta cagada vale 156 lucas creo que vale ahora y ahora nuestro cliente Allen Rassen tiene su teléfono one fusion que tenía que no posee y con eso y con eso ahora sí ya estaría listo mi ejercicio completito si bien es cortito es un poco enredado entender espero que les sirva chiquillo la idea es que ustedes se propongan este tipo de ejercicios con la materia que vemos en clase ya si bien el ejercicio que vimos hoy en clase la guía de la actividad 2.4 era bastante más extensa esta mini guía este mismo ejercicio contiene la misma materia que estaba en la guía de hoy lo que creo que aquí no tiene es el menú que podemos hacerlo en una entrega 2.0 de este mismo ejercicio podemos crear fácilmente un menú donde permita crear clientes y celulares el tema es que para eso necesitamos si o si ver lo que son las listas o arreglos en java porque yo voy a tener que crear elementos nuevos a cada rato y asignarlos a un a un objeto dentro de cada lista para poder repetir el menú por ejemplo quedar 5 clientes y 50 celulares y que tenga cada cliente 10 celulares por ejemplo ya pero eso es harina de otro portal que vamos a ver más adelante por ahora chiquillos espero que esto les sirva traten de hacer este mismo ejercicio primero vearlo y traten de hacerlo ustedes ya sea sin validaciones o con validaciones ahí ustedes verán como se van acomodando y cualquier duda o consulta que tengan chiquillos como siempre me pueden preguntar y podemos coordinar realizar algunos de los ejercicios que hemos hecho en clase hacerlo un día por discord para irlo guiando y a ver si es que entienden un poquito mejor para mi ideal haber hecho esto con una en una sala con una pizarra donde yo pueda rayar y explicarles más gráficamente pero bueno por ahora solamente tenemos esta opción así que eso chiquillos un abrazo nos estamos viendo mañana pasado en estos días en clases chau 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 chau